Edson Arantes Donacimento, Pelé, visitó México y en conferencia de prensa dio a conocer a sus favoritos para el Mundial de Sudáfrica 2010 y habló sobre las posibilidades que tiene el TRI. No hay un equipo que puede ser la oeste, es el equipo que tiene la oportunidad de ganar. Está muy, muy, muy nivelado. El Brasil tiene una buena equipo, es joven y para mí es la mejor equipo. Más, por la parte, como mucha gente está agradeciendo que Argentina ha ido muy combinado, se calificó en la última partida, yo creo que hay que respetar también a Argentina, porque siempre son equipos que tienen tradición y ya conocen el Mundial. Pelé dio a conocer algunas de las estrategias, las cuales considera apropiadas para mejorar el rendimiento de la selección nacional y elogió el trabajo de Rafael Márquez. Para mí, los últimos días serían los mejores defensores, para mí, fue Márquez. Márquez, pintura de la selección nacional y para mí, pero yo creo que es muy, muy poco un intercambio de equipos mexicanos en América Latina, en Europa. Esto yo creo que es una cosa que daría mucho más experiencia, mucho más confianza a los jugadores mexicanos. Y de la misma manera, intercambio de entrenadores, porque México es uno de los países que más importa a entrenadores. Y yo creo que para cambiar el fútbol, tiene que empezar a cambiar la base, tiene que empezar a trabajar desde la base. El brasileño, quien inauguró la edición 51 de la Copa Santander Libertadores, comentó que la semana pasada platicó con Hugo Sánchez sobre lo complicado que es dirigir al tricolor. Yo estudié hace una semana en la comisión del club de FIFA, porque yo soy parte de la comisión del FIFA, estuve con Hugo, y Hugo estaba hablando de la dificultad que el club iba a hacer, de preparar la selección. Porque de una parte es que tenemos muchos buenos jugadores, de otra parte es que falta un poco realmente de tiempo, de organización para entrenar un equipo. Gracias. 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 Gracias.